¿Qué tal todos? Hoy vamos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, la cabina de Pique. En el último vídeo que colgué hablamos un poco de la relación entre los brazos y el cuerpo a lo largo de la subida y lo que me gustaría hacer hoy es el siguiente vídeo. ¿Qué es lo que necesitamos en la transición para que podamos evitar o minimizar el riesgo por lo menos de un golpe pesado? Entonces en el vídeo previo puse un poco énfasis en la relación del codo respecto a las costillas al final de la subida. No quiero que el codo derecho esté excesivamente atrás porque te va a dar demasiado trabajo en la transición para resituarlo delante delante del pecho. Muy importante entender que básicamente a largo de la subida que las manos y los brazos están más bien subiendo el pecho, no dándole una vuelta. Y como comenté en otro vídeo hace tiempo, que la sensación, aunque no obviamente la apariencia, como estamos haciendo bastantes más cosas a la vez, no tiene este aspecto, pero estamos más bien intentando subir los brazos respecto al pecho y no darle una vuelta. Muchas veces la mente le da esa vuelta y por eso acaba con los codos excesivamente separados, el codo derecho demasiado atrás respecto a las costillas, desde la perspectiva frontal, brazos medio escondidos. Entonces, es con esto claro lo que me gustaría centrarme en este vídeo, un poco en lo que debería hacer el codo derecho en la transición. Simplemente por realizar la subida, los brazos respecto al pecho, pues se colocan ligeramente a la derecha, ligeramente atrás. Y lo que necesitamos en el momento de impacto es que los brazos estén de vuelta delante del pecho y tienen que cruzar un poco el pecho desde el lado derecho que están al final de la subida, están más bien cruzando, por lo menos en el centro, por no decir ligeramente a la izquierda del pecho en el momento de impacto. Entonces, ese trabajo se inicia en la transición con la sensación de que el codo derecho esté yendo directamente hacia el ombligo. Esto está ayudando que los brazos se vuelvan a colocar delante del pecho, el codo derecho delante del bolsillo derecho para situarles en frente otra vez. ¿Vale? Hemos hablado en otros vídeos de la sensación de apuñalar la pared con la cabeza del palo y el otro día vi un vídeo interesante que me gustaría compartir con vosotros que era coger el palo, coger el palo cerca de la cabeza, quizás a una mano de la cabeza del palo y desde aquí, desde aquí la sensación, la sensación es que estás casi en una línea recta la sensación de que la cabeza, la empuñadura lo estás dirigiendo hacia el objetivo, ¿vale? hacia el objetivo. Y la sensación esta es la que necesitamos en la transición. El codo derecho vuelve a engancharse con las costillas y así con la ayuda visual de la varilla ves que la empuñadura del palo está yendo hacia el objetivo, ¿vale? Y así tengo los brazos de vuelta delante del pecho y así va a ser mucho más fácil que evite esos golpes pesados que sobre todo de aquí, de cara a invierno, no nos convienen. ¿Vale? Entonces estoy al final de la subida, ahora puedes volver a coger el palo a la empuñadura y desde aquí la sensación de que tengo mis manos en el centro de mis pies cuando el palo está paralelo al suelo y desde atrás, aquí, la sensación de que el codo derecho ha desaparecido de vista, ¿vale? Muchas veces veo al alumno aquí con el codo todavía a la vista y lo que estaremos buscando es intentar que el codo desaparezca, ¿vale? Entonces, ejercicio que me gusta, codo en su sitio al final de la subida, como hemos ido comentando coges el palo cerca de la cabeza del palo y la sensación de que estás dirigiendo prácticamente en línea recta la empuñadura hacia el objetivo. Eso ayudará a que el codo derecho se vuelva a situar delante del pecho y eso va a ayudar a que los brazos estén donde tienen que estar para poder facilitar el momento de impacto y evitar esos golpes pesados. Muy bien, espero que esto ayude. Es una parte importante de la subida. Sensación de que el codo derecho sea la parte del cuerpo que más rápido se mueva en la transición para resituar los brazos delante del pecho para facilitar lo que necesitamos en el momento de impacto. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de equivoque estaré de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones. Así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.